Por eso es tan importante cuando hablamos de unidad, no solamente estamos hablando de las organizaciones que ya están orgánicamente constituidas en algún punto, sino en general de la población nicaragüense. Es cómo podemos trabajar juntos independientemente de nuestras diferencias desde el nivel de barrio, municipio, departamento, desde tu centro de trabajo, etc. Y en efecto yo creo que la Unidad Azul y Blanco y la Alianza Cívica dieron un extraordinario ejemplo en el lobby internacional de estas últimas semanas, tanto en un mensaje de unidad a la comunidad internacional ante la OEA, ante el gobierno de los Estados Unidos y también ante la Comisión de Alto Nivel en El Salvador. Bueno, se ha planteado que tanto la Alianza Cívica como la UNAC tienen que abrirse y esto significa también los partidos políticos. ¿Hay perspectiva de esto? Bueno, yo quiero aquí recordar que es bien abstracto cuando vos hablas de partidos políticos. Lo cierto es que la persona aquí en este país, hay muchísimos que tienen su opción política partidaria y otros que no la tienen. Y esas personas que tienen su opción política partidaria también han estado en la lucha. Vos estuviste en las cárceles y en las mazmorras de Daniel Ortega y tenés personas que hasta el día anterior eran parte de un partido político, el Frente Sandinista. Ya no lo son, pero eran de ese partido. Pero también tenés líderes que estaban vinculados al PLC o a CxL o al MRS. Es decir, vos tenés activistas de todos los colores políticos partidarios que son azul y blanco. Y esas personas tienen que saber que esta lucha es de todos y que todos tenemos el derecho y el deber de estar ahí. Yo creo que eso es fundamental. Pero los partidos políticos son instituciones, hay organismos, hay un grupo de la sociedad también ahí que las integra. Entonces es muy importante que esos espacios y esas instituciones realmente se metan en la lucha por una Nicaragua distinta. Y para eso lo que necesitas es verlos en la calle, para eso lo que necesitas es vernos todos, estar en donde se tiene que estar, en el momento en que se tiene que estar. Y eso es en la calle. Y es muy importante que sintamos que este es un momento de unidad en la acción. Y es un momento en que lo que tenemos que hacer es seguir presionando a nivel nacional e internacional para que Daniel Ortega se vaya. Licenciada Vigil, ¿habrá tiempo para eso? Pues sí, por supuesto. Porque ya... Siempre hay tiempo. Para la unidad siempre hay tiempo y siempre lo tenemos que hacer. Yo creo que es muy importante que sepamos que no vamos a estar siempre de acuerdo en todo. Pero en lo que estamos de acuerdo, si queremos sacar a Daniel Ortega y en eso estamos de acuerdo, si queremos un gobierno que sea para todos y todas, no solo para unos cuantos como el de Daniel Ortega, pues tenemos que trabajar juntos. Y nunca es tarde para eso. Y si no lo hemos hecho hasta el momento, hay que comenzarlo a hacer. Pero lo que yo te digo es que llevamos un año haciéndolo y que cada vez estamos más vinculados, que cada vez estamos más unidos. Ese consenso ya ha avanzado un poco, por lo menos ha iniciado ese consenso entre los distintos organismos. Creo que ha sido muy importante el hecho de que desde distintos espacios se hayan lanzado puntos programáticos de cuál es la Nicaragua que queremos por Daniel Ortega. Y vos lo que ves son muchas coincidencias. Lo que te demuestra que la Nicaragua que queremos puede ser muy parecida en muchos temas. En otros temas en los que no tenemos coincidencias, pues eso se verán después. Lo importante es en las que coincidimos. En que queremos una Nicaragua democrática, en que queremos depuración de las instituciones, en que queremos justicia, una comisión de la verdad. Que aquí los perpetradores puedan ser juzgados. Que queremos democracia y que queremos participación en la vida pública. No que un grupito y una familia sea la que decida, bueno, trabajemos de cara a eso. Y yo invito a la población a leer los 20 puntos mínimos de la unidad, que nos ayuden a enriquecerlos, que nos ayuden a construir esa Nicaragua por Daniel Ortega, que es tan importante para nuestro futuro, para el futuro de las nuevas generaciones en Nicaragua.